Ya hemos establecido una condición de mucha pobreza, de bajo salario, muy pocas oportunidades para los jóvenes que tienen un trabajo bien remunerado, bien pagado. La propuesta de López Obrador, por lo que él ya ha comprobado, él ya fue gobernador de la Ciudad de México y su gobierno fue muy bien calificado por la presentación de la Ciudad de México. Ha demostrado que es capaz, es un estadista, es una persona que antepone valores muy importantes como Santander y Comerciales, la honestidad, y además de que los otros gobernantes del FIRO, del Banque y del Banque de la Comercialidad, han demostrado que es un tipo de descubrimiento, que no es un tipo de descubrimiento. Gracias. 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 Gracias.